Estas entrando al universo electrónico de Santiago, Display, la Miniteca, Pegaduro, y las demás, está mezclando, DJ, Michael, el otro nivel, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. ¡Suscríbete al canal! 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 Barbería Kobe Bryant Santiago Francisco Estoy llorando en mi habitación Solo se nula mi riendo Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y el jersey amarillo Por el parque no pasó Cuando se besan lo pasó fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Con puntos pica pica Los otros niveles Los otros niveles Para todas las nenas Para todas las nenas Peslando Michael En otro nivel En otro nivel Te ayudan los sufrimientos Tiene un camión Tiene otra especie Baja Siga Mustafa La sonrisa, el parámetro de jodolubro La marica, el gran nombre deSTAS Demologar, no sé nada Cuéltame una boleta Si no amamos un botolito Somos al combo Andamos jugando, papá ¡Háblale! Si no amamos un botolito Somos el malandro No sé nada Fuerte mamá fuegulita Fuerte mamá fuegulita Escucha, mezclas en formato HD con La Miniteca, más envidiada del momento Fuerte mamá fuegulita 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 Fuerte mamá sea ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!